A continuación vamos a desarrollar lo que es para mí un clarísimo ejemplo de una técnica de demonización de una política pública. La acusación parte del siguiente título que fue publicado en el diario Clarín y el título decía lo siguiente. El fondo fiduciario que manejaba Juan Grabois gastó 130 millones de pesos en viáticos y comisiones el año pasado. Es decir, fíjense cómo esto se da en un contexto, que es un contexto muy particular, en el cual el gobierno quiere justo eliminar los fondos fiduciarios. Remember, recuerden ustedes que la cesión de la ley Omnibus se levantó cuando se empezaron a votar en contra unos incisos y el inciso H del artículo 4 es el que se estaba por votar, que era justamente el de los fondos fiduciarios. Y ahí se levantó la cesión, para que vean la relevancia que tiene para el gobierno, que el gobierno en las últimas semanas ha insistido que los va a eliminar. Todos los que pueda los quiere eliminar por decreto y aquellos que no pueda los tiene que mandar al Congreso y los va a mandar al Congreso para intentar que le voten la eliminación. Bueno, en ese contexto se da este título que les acabo de describir. Ahora, la narrativa del título es muy clara y apunta directamente a la demonización de una política pública. Porque en el título lo ponen a una persona que para algunos sectores medios es un villano, Juan Grabois, y lo acusan de manejar millones de pesos de un oscuro fondo, que justamente es el que Milley ordenó eliminar. De hecho, el primer párrafo de la entrevista, perdón, de la nota, arranca así. Entre comillas, una fuente que no está aclarada quién es, pero que la fuente dice lo siguiente y le dan entidad porque la ponen al inicio de la nota. Dice, la fuente, la supuesta fuente. El choreo que hicieron con este fondo fiduciario es pornográfico. Un afano de tal magnitud que no entran los ceros en una planilla de Excel. Solo comparable con lo que hizo Cristina con Lázaro Báez en Santa Cruz. Ustedes noten la hipérbole, aparte, para intentar demostrar con un párrafo de alguien que, repito, no pone la cara, que esto se trata de un choreo. O sea, básicamente la nota lo que apunta es a ensuciar todo y a demonizar la política pública a través de inferir que Juan Grabois o su gente usaron esta plata para otra cosa. Quiero aclarar que en el artículo no hay un solo dato ni un solo elemento que certifiquen que esto ocurrió. Por eso digo que es una neta cuestión de demonización en un contexto muy particular. El contexto en el que se da esta nota no es casual. El fondo del que hablan, el FISU, que es el Fondo de Integración Sociourbana, es un fondo que se financia con fondos públicos. Con un impuesto, el tan mentado impuesto país. El 9% del impuesto país va a el FISU. Que, entre otras cosas, en pocos años ha otorgado 250.000 subsidios para el mejoramiento de viviendas. Estas 250.000 viviendas han sido verificadas y se han mejorado efectivamente. Y también, entre otras cuestiones, 24.000 lotes con servicios ya incluidos para gente, todo esto que acabo de describir, en situación de vulnerabilidad. Es decir, es un fondo con el que se ha permitido, en estos años, gobierno de Mauricio Macri, gobierno de Alberto Fernández, mejorar la calidad de vida de personas que viven en situaciones de hacinamiento. Ese ha sido el destino de este fondo. Un fondo que, a su vez, ha sido auditado varias veces y que, por ejemplo, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, en julio del 2023, en un artículo, en un estudio, mejor dicho, publicado, titulaba, impacto de los programas de mejoramiento de viviendas por autoconstrucción, evidencia para barrios populares de Argentina. Y en todo el estudio es muy elogioso de este plan y de lo que se ha logrado a través de este fondo de integración socio-urbana. Digo, para poner también actores externos, no solamente internos, porque la verdad que acá, también en Argentina, es muy transversal el apoyo al funcionamiento de este fondo, por lo bien que ha funcionado, por supuesto que es perfectible, pero por lo bien que ha funcionado hasta el momento. Y además, es una política pública que comenzó en el gobierno de Mauricio Macri. Una buena política pública del gobierno de Mauricio Macri, que surge de conversaciones de Carolina Stanley, Mario Quintana y Juan Grabois. Y allí se crea el RENAVAP. El RENAVAP fue el relevamiento nacional de barrios populares. Se relevaron todos los barrios populares de la Argentina. Y con esto, en 2018, se crea la ley del RENAVAP, que básicamente lo que establece por ley es la suspensión de los desalojos en estos lugares relevados y la exigencia de que se entregue un certificado de vivienda. Y ahí, en base a esto, en 2019, se crea la Secretaría de Integración Social y Urbana, que tiene un método de financiamiento. Y ese método de financiamiento es el FISU, del que les acabo de hablar, el Fondo de Integración Socio-Urbana. Fíjense cómo es una política pública articulada a través de distintos gobiernos, que nace con Mauricio Macri y que continúa con Alberto Fernández. Y acá es donde viene el lugar por donde le quieren entrar a la crítica de la política. Que, en principio, el único pecado que comete esta política pública es que fue, durante el gobierno de Alberto, si bien nace con Mauricio Macri, pero durante el gobierno de Alberto Fernández fue llevada adelante por gente vinculada a Juan Grabois. Ese es el pecado, ese es el delito. El delito que se le imputa es que tengan vínculo con Juan Grabois. Al menos hasta el momento, porque no aportaron absolutamente ninguna otra evidencia que no sea tan solo esa. La del vínculo de estas personas, me refiero a Fernanda Miño, que era la Secretaria de Integración Social y Urbana. Ella es del MTE, es de la Ciudad de Buenos Aires, nació y creció en una villa. Es una militante muy respetada, digamos, por distintos espacios políticos. Y después también Fernanda Monticelli, que era la subsecretaria y era contadora y abogada. Bueno, estas dos personas son señaladas porque tienen vínculos directos con Juan Grabois. Se hizo un descargo a esta acusación de la nota, que después se replicó en muchos lugares. Se hizo un descargo y ahí lo que se dice en este descargo es que, en defensa del FISU, es que primero que hay un montón de auditorías externas que fueron llevadas adelante durante estos años a través de distintos organismos. Es decir, que no es plata discrecional que nadie chequea, sino que hay un montón de auditorías. Después de que no hay gastos de viajes y pasajes en el FISU, sino que todos los viáticos son a través de la Secretaría directamente, que es quien termina controlando esto. Y después no son 130 millones, sino 53 millones de pesos que tienen que ver con los viáticos para la auditoría de las obras que se realizaron en todo el país, que son 23 provincias. Entonces, si ustedes se pueden apensar, 53 millones de pesos para el traslado y control de todas estas obras realmente no es una suma significativa, más si está destinada con claridad a una auditoría de un plan que tiene que ver con obras. Pero a esto se le suma un hecho más insólito todavía, y es que ahora, esta semana, nombraron al nuevo subsecretario, porque ya no es más secretaría, ahora lo rebajaron a subsecretaría, de integración social y urbana, es decir, la subsecretaría que maneja este fondo, el FISU. Ese hombre es Sebastián Pareja. Sebastián Pareja viene de laburar con Emilio Monzó, es un tipo de la política, y en una entrevista que dio esta semana, dijo que se iban a hacer nuevas auditorías, lo cual me parece perfecto. Nunca vienen de más las auditorías para verificar el uso y el destino de los fondos públicos, pero dijo que van a continuar con las obras. Por lo tanto, no termina de entenderse bien de dónde viene este ataque de demonización a una política pública, con este artículo que cité en el inicio de este comentario, y que se da en un contexto muy particular, y es el contexto en el cual el gobierno ataca todos los fondos fiduciarios y los quiere eliminar. Pero a su vez, este tipo, Sebastián Pareja, que es subsecretario de este gobierno, está diciendo, che, esto está bien, ¿por qué lo vamos a sacar? Y además también, un dato más que no es menor, desde la Secretaría de Vivienda, la Secretaría de Vivienda está por encima de la subsecretaría, que les acabo de mencionar, desde la Secretaría de Vivienda me consta que le pidieron a varias de las personas que trabajaban con Juan Grabois que se queden en el mismo lugar donde estaban para seguir trabajando porque han tenido buenos resultados. Entonces, por un lado está la nota, por un lado está la demonización, por un lado está el contexto y por otro lado desde el propio gobierno dicen otra cosa. Entonces, es realmente curioso. Lo cierto, a modo de resumen, es que este fondo, siempre auditable y siempre mejorable, por supuesto, es una política pública virtuosa. Hay que terminar con la pelotudez de que absolutamente todo lo público es malo, de que todo lo que viene del Estado es malo, de que todo hay que desfinanciarlo, de que todo hay que romperlo. No, lo que hay que hacer es mejorarlo. Basta de la pelotudez de que hay que romper con todo porque con eso estás perjudicando a un montón de personas. Porque este fondo le mejoró la calidad de vida a miles y miles de personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, mejorar una política pública como esta, perfecto, adelante. Demonizarla para intentar destruirla, seguro que no es el camino. Mejor país del mundo, lunes a viernes de 16 al 18.